Si estoy llorando, no es por llorar Siento una pena profunda dentro de mi alma Ey, 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 ey El que se quiera quedar, que se quiere, que yo, me voy pa' la loma Oye, 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 oye Oye, rosa de mi vida, tengo una pena profunda ¿Por qué me has dejado aquí sin esperanza ninguna? Oye, rosa de mi vida, tengo una pena profunda ¿Por qué me has dejado aquí sin esperanza ninguna? Ay, 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 ay Rosario, que sueño Si yo me voy pa' la loma, en busca de mi morena Y si yo la encuentro allí, me voy a quedar con ella Y si yo la encuentro allá, la invito a coger café Y si me da un besito, con ella me quedaré Ay, 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 ay Y si yo la encuentro allá, la invito a coger café Y si me da un besito, con ella me voy a quedar Y si ella dice que sí, me la llevo para el río Y luego que esté bollín, yo agarro todo lo mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Vámonos! ¡Síganme! ¡Rrrr! ¡Rosario! Ay, 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 ay Vamos a ver ¡Vámonos! ¡Gracias!